Tome tequila montonera y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo, parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llegue el olvido, se queda dormido Mientras yo me muero Ay, 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 si no llega No llegue el olvido Pedacito No llegue el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llegue el olvido, se queda dormido Mientras yo, mientras yo, mientras yo me muero ¡Gracias! ¡Es un aplauso!